Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo capítulo de Educar con Sentido con mi amigo y compañero Pablo Rivera. En esta oportunidad tenemos el placer, el honor de compartir un encuentro, aunque sea virtual, y conversar un rato para conocer un poco cómo está y el pensamiento y la investigación y todo el trabajo que ha realizado durante toda su vida. No pasa nada, Walter, estamos acá en confianza y con tranquilidad, seguramente debes estar cargando la computadora. Estamos acá con el profesor de la Universidad de Duke, con Walter Miñolo. Walter, primero, bienvenido y muchas gracias, y preguntarte cómo estás. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, pandemias de todo tipo, desastres, bien, muy bien. Sí, no puedo decir que es uno de los mejores épocas de mi vida, pero quizás podemos hablar un poco de esto durante la conversación. Es decir, qué está pasando y cómo nos sentimos y cómo nos enfrentamos y sobrevivimos a esta situación. Total. Para arrancarte queríamos hacer una pregunta. Veníamos leyendo tus últimos artículos, preparando la entrevista, la charla, y vos planteás que no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. ¿En qué sentidos consideras esto? ¿Qué signos ves y hacen que entenderlo así? Sí, gracias. Y bueno, esto tiene un poco que ver con la pregunta de cómo estoy, ¿no? ¿Cómo estoy procesando este cambio de época? Porque no es una cuestión solamente intelectual, sino es cómo se siente. ¿Cómo articulamos racionalmente lo que sentimos? Y esto yo creo que es parte del cambio de época, ¿no? Porque la modernidad es, bueno, sabemos, ¿no? Es decir, el cuerpo es secundario, ¿no? Es decir, la mente es primaria, los sentidos, las emociones son secundarias, ¿no? Frente a la racionalidad. Y entonces hoy, a pesar de que la tecnología lleva al extremo esta racionalidad y esta separación entre nosotros, nosotras y lo viviente, se está dando un poco una vuelta a reconocer que no convencemos a nadie con razonamientos y con argumentos. Si no hay algo en el cuerpo que lo siente, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se está dando porque es una respuesta de la gente a el extremo control que está produciendo la tecnología, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, son largas estas cosas, pero focalizando en dos puntos, ¿cuáles son los signos? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los signos? Uno de los signos más notables, y voy a hablar de dos cosas, ¿no? Están relacionados, pero tienen su independencia. Uno de los signos más notables es que ya no estamos en una guerra fría, se acabó. A pesar de que mucha gente por lo de China y Estados Unidos y Rusia hablan de una guerra fría, esa es una manera todavía de concebir lo que está pasando de acuerdo a la mentalidad del siglo XX, ¿no? Yo estaba hablando de, a partir de 2008 más o menos, de 2000, sí, desde la invasión de Irak que empieza a verse, pero ya en 2008 con la crisis económica empieza a verse con más evidencia, y también el ascenso de China y las... los votos, ¿no? De China y de Rusia en el Security, en el Consejo de Seguridad de la ONU que empiezan a parar propuestas de los otros tres que son Estados Unidos, Francia, y no me acuerdo si es Inglaterra o Canadá, el tercero de los cinco del Security Council, del Consejo de Seguridad. Entonces, ahí empieza a verse lo que ya algunos habían visto, incluso en España. He visto en algún momento algunos artículos en Opinión en el país y otras charlas que se hablaba de la desoccidentalización. Entonces, a mí la desoccidentalización me parece un signo fundamental del cambio de época. ¿Qué es la desoccidentalización? Bueno, lo que estamos viendo hoy a través de China, Irán y Rusia, ¿no? Pero sobre todo China lleva la parte... el liderazgo, ¿por qué? Porque se apropian del capitalismo para reconstituirse como civilización. Y bueno, esto hay mucho para hablar, pero esto lo estábamos viendo, ¿no? Es decir, hay mucho más en China de que China es capitalista, etcétera, etcétera. Algunos dicen que hasta es neoliberal. China es capitalista, pero no es neoliberal para nada. Porque ahí se confunde un poco el neoliberalismo con el consumerismo y el capitalismo. Pero el capitalismo pues siempre sí. Pero el neoliberalismo lo que pretendió es homogeneizar el mundo. Y esto ya se paró. Ya ni Rusia ni Irán, que son los más fuertes en este momento, ya no es posible, ya no es posible arrodillarse ante la democracia y el progreso y el desarrollo que plantea Occidente, ¿no? Entonces, esta es la desoccidentalización. La desoccidentalización es el capitalismo, pero ya no es ni neoliberalismo ni liberalismo, ¿no? Que fue, digamos, la articulación teórica del capitalismo a partir del siglo XVIII, pero ya también el capitalismo mercantil. Porque Adam Smith no vio todavía la revolución industrial. Adam Smith está hablando del colonialismo, del capital mercantilista, ¿no? Entonces, la desoccidentalización es el cambio fundamental que produce la contrarreforma. Un poco metafóricamente, así como, digamos, Lutero y el protestantismo produjo la contrarreforma católica, Estados Unidos es la contrarreforma, y esto es bien interesante porque Estados Unidos está a la defensiva. Está jugando defensa. Entonces, perdió la hegemonía y usando a Granchi en este caso, entró en la dominación. Y esto lo estamos viendo, lo estamos viendo por todas partes, ¿no? Entonces, la reoccidentalización, ¿no? Porque, digamos, entre el 1500 y el 2000, Occidente se forma como Occidente. La civilización occidental se forma como civilización occidental, ¿no? En los siglos XVI y el XVIII, eso es capitalismo mercantil, pero también es el dominio de la teología y de la religión en el conocimiento, ¿no? Hasta que llega Kant y llegan los estados nacionales y cambian la universidad, la educación, que están ustedes interesados, ¿no? Pero bueno, y después viene Inglaterra y Francia y siguen en el barco, capitaneando el barco hasta el 1945, y después entre Estados Unidos a capitanear hasta el 2000. Y en el 2000 vienen tormentas. El barco se empieza a mover, a hacer disturb, como decimos. Entonces, la reoccidentalización es la contrarreforma. Entonces, ya no hay aquí guerra fría, porque la guerra fría era una disputa entre dos hermanos de la ilustración, el capitalismo liberal y el comunismo estatal. Pero en la desoxidratación, cada uno está reconstruyendo su propio pasado. Y esto no es volver al pasado, como dice Apadurai, es un Apadurai en una reciente review de On Decoloniality, de un libro de Membe, y que se está leyendo mucho. Y Apadurai defiende su postcolonialismo y nos dice que los decoloniales, Catherine y yo, queremos retornar a un pasado prístino indio. Yo le escribí un... Lo conozco, ¿no? Entonces le escribí, ¿de dónde sacaste esa conclusión? Entonces, lo que caracteriza a la desoxidratación es la reconstitución de un pasado, una cultura, una civilización que Occidente le dijo que debía dejar de lado porque el progreso estaba de esta parte, ¿no? Y hay una tercera pata, que es la decolonialidad. Ahora, la desoxidratación y reoxidratación son problemas estatales con todas las consecuencias económicas, financieras y tecnológicas. Pero son los estados los que están involucrados ahí de distintas maneras, ¿no? La decolonialidad ya no tiene nada que ver con el Estado. Es decir, por razones que podemos hablar quizás un poco más adelante, pero voy a resumir aquí, ¿no? Entonces, la decolonialidad, digamos, a partir del siglo XX, después de Quijano, después de Quijano introduce el concepto de colonialidad. Empezamos a hablar colonialidad, empezamos a hablar de decolonialidad más que de descolonización. ¿Por qué? Porque durante la Guerra Fría, ¿cuál era la cuestión? Echar a los colonos imperiales y formar los estados nacionales. Y eso se logró, pero fue un fracaso, y esto lo estamos viendo. No obstante, la época de colonial nos dejó un tesoro de pensamiento. Para empezar en el siglo XX, desde Gandhi hasta Vico, Fanon, César, Cabral, Lumumba. Este es un capital de pensamiento que hoy lo estamos alimentando, no siguiendo. Esto es nuestra genealogía de pensamiento. Ahora, ya ocupar el Estado o fundar el Estado ya no hay lugar, ¿no es cierto? Apoderarse del Estado tampoco tiene sentido. Y esto lo dijo Quijano muy claro, ¿no? Es decir, no se puede democratizar el Estado porque el Estado ya está muy metido en la colonialidad del poder. Entonces, ¿qué queda? Que la descolonialidad es como la gente se está enfrentando para organizar sus propias vidas, nuestras propias vidas. Estos son tres... Este es uno de los signos con tres sectores geopolíticos. Y el otro, que es el cambio de época, que es la tecnología, ¿no? Bueno, es decir, la digitalización, etcétera, etcétera. En tres sentidos que yo marqué aquí, ¿no? Uno es la creciente separación de nuestros vivires con la vida que somos, que nuestros cuerpos son. Es decir, esto tiene lo que estamos haciendo aquí, nos vemos... Tiene muchas ventajas, ¿no? Pero no importa. La gente está cada día más, no puede vivir un minuto sin estar con esto. Hubo un chiste el otro día. Y había una pareja que se prometió 24 horas no usar el iPhone. Y entonces se los ve acostados, ¿no? En la noche, de espaldas cada uno, mirándose la mano vacía. Es decir, ya el cuerpo está tan... domesticado por la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología nos separa, nos separa entre seres humanos. Y esto es un factor muy importante, ¿no? De la decolonialidad. Cómo reconstituir, la reconstitución de las relaciones humanas. Y de nuestras relaciones con todo lo viviente, ¿no? Frente a la tecnología que nos lleva aún más a la artificialización. Segundo, la apropiación de nuestros vivires, ¿no? Y ahí también, es decir, no hay mucho que nosotros podemos hacer con el manejo tecnológico, financiero, capitalista, etc. Pero ahí es donde el desenganche tiene importancia, ¿no? Cómo nos desenganchamos de esto. Y, para decirlo rápido, cómo utilizamos la tecnología a nuestras conveniencias y no nos dejemos solamente utilizar por la tecnología. Y esto necesita el desenganche. No se puede negar a la tecnología. La tecnología está ahí, ¿no? Y, bueno, pero esa es la investigación aquí necesaria. Saber cómo la tecnología nos maneja para evitar que nos maneje en todo lo posible. Y tercer aspecto de la tecnología, el cambio de época. Esto ya estaba en marcha, pero el COVID lo aceleró. La enorme transferencia de capital desde el sector industrial, digamos así, al sector digital tecnológico. Y esto lo estamos... Es decir, el COVID aceleró esto. Estamos viendo que Beso triplicó sus ganancias. También Apple y también Bill Gates, etc. En fin, estos son los cambios de época. Ya estamos en otra cosa. Ya no podemos pensar estos momentos ni geopolíticamente, ni intelectualmente, tecnológicamente como lo estábamos pensando. Este cambio de la tecnología se viene desde los 50, de la cibernética. Pero, en fin, aquí ya en el siglo XX entró un cambio muy, 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 muy grande y sobre todo en la transferencia de capitales. ¿Estos son? Walter, una cosa. Bueno, a ver, abordas muchos temas muy interesantes más en una época de cambio, si es tan antiguo como la que estamos viviendo. Tú has analizado muchas épocas donde la sociedad ha cambiado en determinados contextos, pero, evidentemente, este último año nos hemos enfrentado a un cambio global. Tú recién decías que, y en tu obra siempre has dicho que la globalización no es más que el resultado del potencial triunfo del neoliberalismo, porque es la propia extensión de nuestro estilo de vida, pero acabas de decirnos que eso ya no es posible, no es diablo. ¿Tú qué crees que puede pasar ahora en esta etapa de COVID, esta etapa donde, al parecer, es un fenómeno que nos afectó a todos, que la respuesta a través de la vacuna es la misma para todos y todas, que el sistema educativo continuó gracias a la tecnología digital, que las prácticas de trabajo continuaron de forma telemática. Bueno, hubo un impulso crece por emergencia de estandarización. No digo en todo el mundo, por supuesto, pero, por ejemplo, hace poco un representante del Banco Mundial nos decía que, más allá de todo, la precariedad que existía previa a la pandemia, y que es real y lógica, nunca se había invertido tanto en tecnología digital en los países más pobres del mundo como este año, y que, por ejemplo, en países como Mozambique, Namibia, Zambia se había invertido en un año lo que, en tecnología para la escuela, lo que no se había invertido en 30, en un año. Entonces, ¿vuelve a resurgir esta, no sé si amenaza o esta sensación de que el neoliberalismo y esta globalización y esta estandarización de estilo de vida pueda ser posible? ¿Lo ves así? Guau, no. No, yo creo que lo que lo que tú planteas es y tiene sentido, no es una crítica, es una visión muy occidental. Ya caí, ya caí en eso. No, no, digo, pero en ese sentido, es decir, yo creo que tenemos que, yo también, yo vivo en esta parte del planeta, ¿no? Pero tenemos que, digo occidental en el sentido que estás viendo lo que dice Occidente, que estás prestando atención a la información occidental, en este sentido, no era una acusación que tú eres occidentalista, sino que lo que dice Occidente está montado sobre información que viene de un lado. Entonces tenemos que ver la información que viene del otro, ¿no? Entonces, tres cosas. El cambio de época es, y tiene, está relacionado con lo que decís, de 1500 a 2000, al 2000, Occidente montó lo que nosotros llamamos la matriz colonial de poder o el patrón colonial de poder. Lo montó, lo transformó, en la época de cambio, ¿no es cierto? Siempre lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, la modernidad, etcétera, 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 ¿no? A partir del 2000, esto se terminó y ahí viene la desoccidentalización. Entonces, la desoccidentalización es una disputa por el control del patrón colonial de poder. La decolonialidad lo cuestiona, pero la desoccidentalización no. Disputa quién lo va a controlar. África hoy está repartida entre China y Estados Unidos y China está ganando cada vez más terreno, ¿no? Entonces, tenemos que verlo un poco también desde la ruta de la seda, ¿cómo se llama? La ruta de la seda, el... de la seda de la seda y de la seda y no me acuerdo cuál es el nombre exacto de la iniciativa china de reconstituir, la iniciativa de reconstituir el camino de la seda por mar y por tierra, que ya está llegando a Europa, Es decir, Italia hace unos años ya firmó un contrato con China accediendo ciertos puertos venecia la vamos a ver transformada lo cierto en un puerto de la ruta de la seda entonces en áfrica está pasando lo mismo si nosotros vemos solamente lo que nos dice occidente de áfrica y no prestamos atención lo que dicen los africanos y lo que dicen los chinos estamos un poco perdidos y ahí está el cambio de época que occidente ya todavía controla la dispersión de la información por el inglés y todo esto pero ya hay también en este cambio de época la información que viene de otros lados aún en inglés aunque sean aunque sea la que las lenguas sean persia o mandarín o ruso tienen que publicar en inglés pero esa publicación en inglés tenemos que prestar atención a lo que es lo que se está diciendo en otras partes del mundo constantemente y tercero bueno lo que tú dices de la inversión es precisamente esto del desplazamiento del sector industrial al tecnológico esto ya venía esto se estaba dando no había manera de parar la la pandemia lo acelera ahora si la pandemia ocurrió o fue ocurrida desde ahí no ahí no podemos saber pero que fue utilizada para acrecentar esta transferencia de este movimiento de capitales hacia la tecnología entonces este es un cambio de época fundamental porque hasta el final del siglo 20 si la tecnología se celebraba porque solucionaba muchos problemas teníamos la computadora etcétera pero ahora ya empezamos a ver que la tecnología de un lado y del otro decir porque china no se está quedando atrás en inteligencia artificial y no solamente eso sino que están ya no utilizando la tecnología como se ha creado en occidente sino crear tecnología de acuerdo a sus propias necesidades y rusia lo está haciendo así porque saca el sputnik tan rápido en rusia como un país tan subdesarrollado puede sacar una vacuna así que funciona que funciona que funciona también lo mejor de acuerdo a muchos informes que el upside ser y la jorge etcétera así que bueno este es un cambio de época fundamental lo que es donde el capitalismo y la tecnología están produciendo otros cambios otros cambios y ahí donde tenemos que estar atentos a no dejarnos que nos atrapar o que nos atrapen lo menos posible me gustaría volver un segundito para atrás en esto que te contábamos de poder acercarles a a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes algunas ideas centrales no desde la teoría de colonial leíamos con pablo no como como el pensamiento de colonial propone este desprendimiento este desaprendizaje que se habla mucho de la importancia del desaprender no pero por otro lado también bueno queríamos conocer un poquito tus impresiones o tu explicación a partir de esto pero no sólo esto sino también la importancia de poder darle la palabra al otro no que está tan fuerte en el pensamiento de colonial cómo podemos lograr esto no sin imponer nuestras categorías eurocentristas y demás como podemos escuchar al otro darle lugar y principalmente a las y los jóvenes no que son uno de los públicos atrás para los cuales hacemos estas iniciativas y para los cuales también trabajamos tanto en centros educativos no como para empoderarlos y darles su lugar bueno ahí hay una cuestión que diferentes diferentes opiniones no aún dentro del grupo modernidad colonialidad no 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 divididas porque la gente cuando ve cuando ve de distintas opiniones una división no nueva edición estamos discutiendo estas cosas estamos explorando entonces yo te doy mi versión entonces todo lo que yo hice desde hace 30 años o 35 años es cuando yo me di cuenta que yo era el otro y entonces ahí ya no podía esperar que me dieran la palabra tenía que tomarla y bueno toda mi obra desde bueno el Darker Side of the Renaissance es del 95 pero ese ese trabajo empezó en el 85 85 86 no empezó ese darme cuenta no entonces yo ahí ya no me siento como si yo yo estoy en una situación privilegiada de darle a la palabra al otro porque quién es el otro o la otra o el otro como se dice ahora no más eso es que la están tomando y ahí es donde yo me di cuenta que la están tomando como yo la tomé en un momento ya ahí hay otra confusión no de que esta crítica se me hace a mí desde desde local history historias locales diseños globales que te ha traducido al español la crítica la crítica post moderna y marxista y a veces post moderna y marxismo que se junta en una persona que estamos o yo estoy pero también a otros como cathy waltz estamos romantizando lo indígena no tienen idea que los indígenas están tomando la palabra han tomado la palabra ya hace mucho si vos tomas bueno para mencionar algo no sé pero cuando nina pacari luis macas en ecuador fundan a mauta y huasi no les di yo la palabra no no le dio nadie la palabra el estado se la quiso quitar y se la quiere quitar todavía en canadá por ejemplo hay son muy fuerte no hay hay sectores indígenas que buscan el reconocimiento para otros sectores decir no nosotros no queremos ser reconocidos no quiero no queremos que el estado nos dé la palabra quién es el estado para darnos la palabra nosotros si nosotros estamos acá antes no entonces bueno si va vemos en el caribe para no hablar de áfrica y para hablar de asia no pero en el caribe por ejemplo esa palabra ha sido tomada desde digamos desde después de la revolución haitiana y sobre todo en el caribe inglés y francés no tanto en el español no hay una potencia intelectual ahí tremenda entonces para mí la cuestión no es darle las palabras sino trabajar conjuntamente porque ellos te digo esto en las américas para no hablar de pero tú puedes hacer tu composición de lugar en este momento hay tres grupos demográficos heterogéneos que han formado lo que se llama las américas desde 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 canadá hasta 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 los mapuches el sur de argentina y chile y esos son todas las las como se llama las primeras naciones hay muchas maneras de decirlo estaban aquí segundo los europeos que llegaron sin permiso sin pasaporte y se asentaron y después trajeron un montón de millones de seres humanos africanos que les llamaron esclavos y ahora los haitianos y si no no somos clavos fuimos cautivos esclavos eso como ellos nos veían pero el verse cautivo ya no necesitamos que nos den la palabra ya la tomamos lo escucharán o no depende de los medios es decir en américa latina quienes descendemos de europa tenemos más ventajas para llegar a la universidad pero ahora desde los últimos 30 o 40 años ya hay mucha gente sobre todo en eeuu y en canadá indígenas y afros claro está en el caribe también porque una cuestión fue la colonización hispánica y otra cosa la colonización indígena la colonización inglesa y francesa en el caribe no tenemos un fanon un ceser un lamin un glissan porque porque la represión fue mucho mayor la represión fue estatal y teológica en cambio en el caribe fue fundamental como comercial las plantaciones explotación comercial pero cuando se lograron las independencias entonces hubo posibilidad de los caribeños de estudiar en francia en inglaterra etcétera y tomar la voz así que no esto de dar no para mí no porque es decir quienes descendemos de europa seamos criollos mestizos mestizas o inmigrantes como el caso mío somos privilegiados con respecto a indígenas y afros por tenemos la piel más o menos blanca y todas estas cosas entonces pero tenemos una desventaja tremenda porque ellos tienen su memoria su lengua su forma de vida y nosotros no nosotros somos segunda clase de europeos y de europeas tenemos o sea que tenemos ventaja privilegio con respecto a estos grupos democráticos pero somos como estos grupos democráticos en relación a europa y eeuu y ahí aparece la frontera y cuando te das o cuando yo me di cuenta de esto dije no pero aquí está la cosa yo tengo que tomar la palabra y alguien me dijo en un momento más o menos crítico americana una decir pero walter en este país si tú no te ayuda a ti mismo quién quieres que te va a ayudar quién crees que te va a ayudar y entonces ahí empecé yo a entender afán o no emprender de la verdad a ser a todos estos grandes teóricos además de activistas de la de la guerra fría cabral yo lo mencioné vico han tomado la palabra y entonces lo mejor que podemos hacer nosotros y nosotras es hacer nuestras cosas y al mismo tiempo apoyar pero no darle porque no tenemos una autoridad igual que yo diría pero perdón yo diría que lo mismo de las veces importante lo mismo yo me refería a a la cuestión étnica más que nada no pero lo mismo pasa con la sexualidad es decir las mujeres blancas y de color han tomado la palabra y ahora los lg tv plus han tomado la palabra y esto es y nosotros como tercer mundista latinoamericanos pertenecemos a ese grupo y mi obra está es mi obra mi vida cambió desde el momento que me di cuenta de esto entonces para los jóvenes yo diría no traten de entender la colonialidad racionalmente reflexionen sobre dónde les toca la colonialidad donde los hiere donde lo sienten en el cuerpo y cuando lo sienten en el cuerpo fíjense donde la ven afuera del cuerpo y ahí empieza digamos la afirmación y es tomar la palabra ya no espero que nadie me la dé yo tomo la palabra si les gusta les gusta y si no bueno mala suerte si le gusta si no les gusta lo siento walter en la misma línea para no irnos porque está súper interesante escuchar tu opinión y tu trayectoria tu biografía recuerdo cuando cuando presentaste el libro la frontera acá en el sido en barcelona hablabas que también fuiste sudaca y cuando fuiste a estados unidos fuiste hispanic y que todo eso también un poco está construido pero me llama la atención y te lo pregunto personalmente porque esos conceptos no se han ido o sea aquí si yo sigo siendo sudaca ese que él sigue siendo sudaca y allá siguen ayendo hispanic black light leaves o sea la tecnología en cierta medida la cultura digital ha permitido visibilizar algo pero sigue existiendo esa estratificación cómo cómo hacer cómo le das sentido tú a este propio impulso de colonial en europa por ejemplo cuando en latinoamérica es bien explícito y se entiende las instituciones se nos pusieron ahí se acabó la colonialidad vieron la poscolonialidad del poder quedaron las instituciones los criollos los mestizos sabían sobre todo los criollos y utilizarla reprodujeron la jerarquía pero acá por ejemplo el estado en europa es la base de su construcción de modernidad no como tal entonces ahí tengo la atención sobre todo la tengo porque con ese que lo hemos hablado mucho y con otra compañera que no estaba sobre la falta de filiación que tienen los jóvenes de acá con el estado por ejemplo acá en cataluña no no ya no quieren ni el estado español ni el estado ni la propuesta de estado catalán ni la uribe o sea hay un descontento general hay hay una una pérdida de hay una rebeldía contra la propia colonialidad organizativa del modelo europa del que hablaba al comienzo pero hay una falta de bueno sé que él no está muy de acuerdo conmigo así que te lo planteamos acá hay como una especie de falta de solucionismo al respecto o sea los jóvenes como que van pero no sabemos que están indignados sabemos que les molesta sabemos que el movimiento feminista en los jóvenes es muy potente también en las jóvenes pero tampoco este mundo les permite ver tal cual está diseñado qué quieren construir si no hay estado qué hay Walter si no hay el modelo social si no hay Europa qué hay qué tienen que hacer acá entonces los jóvenes cómo lo ves bueno ahí está estamos en un cambio de época ya no podemos esperar que el estado nos solucione los problemas y los jóvenes lo han entendido y la descolonialidad también es eso el estado lo tenemos pero entonces dos cosas una es no la colonialidad no se terminó como dijo una estudiante mía y yo siempre la cito porque lo dijo en un paper y no puedo decirlo de una manera mejor porque lo dijo perfecto lo dijo lo digo en inglés coloniality is not over is all over o sea la colonialidad no se terminó sino que está en todas partes pero en inglés suena rítmico no hay para nosotros la postcolonialidad no tiene sentido eso es otro sector otra tendencia intelectual que vino de India y sobre todo está bien si así lo ven así lo ven pero para nosotros la decolonialidad no se terminó y el segundo punto porque no se terminó y porque estamos en un cambio de época los jóvenes pero nosotros que no somos tan jóvenes ya no creemos en el estado es decir el estado está y bueno y tenemos que por ejemplo depende si en la Argentina yo en este momento estoy apoyando al estado desde que subió Alberto yo escribí varios op-eds publicado en Página 12 en La Vaca, etc. no es esperar que esta sea la gran solución pero frente a Colombia frente a Brasil frente a Chile bueno Argentina es Alberto Fernández y Guzmán un ministro de Economía joven que me parece brillante como están haciendo las cosas pero de todas maneras entiendo que los jóvenes rechacen el estado entonces ¿qué hacer en Europa? esto está difícil pero yo te doy tres ejemplos uno histórico y dos actuales ¿no? el ejemplo histórico es ¿qué hicieron los y las cautivas en Haití después de la revolución? porque la revolución celebra el estado pero el estado fue un caos ¿no es cierto? fue una lucha o disputa de comerciantes y cómo o quién quién quería estar relaciones con Francia quién no quería estar relaciones sí, el estado el estado mezcla de mi interés cuando la gente se dio cuenta de esto por condiciones también históricas de cómo se repartieron la tierra y todo este tipo de cosas la gente se empezó a dar cuenta que tenían que arreglársela y vivir ellos mismos ¿no? entonces hay un libro fantástico que acaba de publicar a Jean Casimir haitiano se llama The Haitian The Di Colonial History donde cuenta esta historia y esto existe hoy ¿sí? se reconstituyen en torno a lo que se llama el lacu el lacu sería una especie de Ayu o de Oikos en Grecia son comunidades de reciprocidad de espalda al estado esto lo vemos en los zapatistas y esto lo vemos en Rojava ahí tenemos tres ejemplos y seguramente la CNN y el país no nos informan sobre esto pero si hacemos investigación estoy seguro que esto está pasando en muchas partes ahora parece más viable en lugares como Haití como el sur de México como en Rojava fuera de Europa y fuera de Estados Unidos ¿no? porque todavía en Estados Unidos y en Europa es el corazón del desastre entonces está más difícil buscar soluciones pero no quiere decir que no las encuentren de pronto es decir el darse cuenta como decían las piqueteras ¿no? de un documental de las piqueteras no sé si lo vieron ¿no? en su momento hecho también por dos mujeres jóvenes ¿no? que abandonaron el IBM donde trabajaban agarraron una cámara y empezaron a hacer documentales ¿no? entonces una de las preguntas a una piquetera catamarqueña la pregunta es ¿pero usted no tiene miedo cuando no arriesgan su vida cuando ponen piquetes en las calles? y la catamarqueña tomando mate dice ¿qué quiere? no podemos ni Dios ni el Estado podemos esperar que nos ayuden si no nos ayudamos a nosotros y yo creo que ahí está la decolonialidad ¿no? no la decolonialidad como yo cuando yo digo decolonialidad digo dos cosas una como yo la veo a partir de Quijano y otra como la veo usen de colonialidad o no como la gente está respondiendo a la colonialidad del poder que continúa y que está cada vez más ajustando los torniquetes ¿no? y esto está llevando a qué? llevando a esto a los jóvenes está llevando a lo que pasó en Chile está llevando a lo que está pasando en Colombia ¿no? total o sea porque estamos en un cambio de época y hay una disputa por el control del patrón colonial de poder ya Europa del oeste y Estados Unidos no pueden repartirse la mitad de la torta porque hay mucho que la están comiendo ¿no? y esto ¿quién paga las consecuencias? bueno la gente por ahí va la cosa Walter una cosa para para conectar el mismo tema tú conoces bastante bien el caso catalán tú vienes mucho acá y sí me digo no lo conozco bien pero conozco conoce el caso pero ha participado muchas bueno conoce ya es evidente claro a veces yo tengo está grabado pero lo voy a decir pero a veces tengo la atención con mis estudiantes de encontrar que todos los fenómenos de acá y me voy a arriesgar a decírtelo a ti en la casa pero bueno ya está cuando yo analizo un poco el fenómeno catalán entiendo a ver mucha de de posmodernidad en la acción ¿no? más que de hay ciertas necesidades que están cubiertas de base de base o sea en general ¿no? educación salud pero hay una disconformidad con el con el Estado ¿no? una disconformidad con el Estado hay una poca representatividad y hay una crisis ¿no? Cataluña tiene una crisis de cinco años no sé Europa la tiene ¿no? y de hecho Europa como que hizo esta especie de trampa cuando se crea ¿no? y solamente permite un Estado una Nación en cierta lógica y aquí eso aquí en España fue como bastante forzosa porque hay tanta identidad claro ¿cómo el Estado puede convencer a los jóvenes catalanes o básicos o jóvenes de izquierda o jóvenes que estén sin confianza en el Estado de que tienen que seguir aquí porque este proyecto tiene sentido porque yo entiendo que en Colombia los jóvenes en Chile se cuestionen el sentido del Estado porque es que el Estado por ejemplo en Chile que a mí me ha tocado estar ahí no provee de bienestar básico particularmente en el caso de Chile pero el cambio acá sí ¿sabes o no? entonces no sé cómo lo ves tú eso es un excelente punto y ahí es donde decía no podemos tenemos que reconocer que el Estado está y entonces si tenemos un Estado que como el catalán que hace estas reformas bueno eso se va empujando pero no olvidar lo otro y ya vemos que es lo otro en Argentina también es decir cuando dice bueno primero primero vamos a solucionar la vida después nos preocupamos del IMF ¿no? esta forma digamos de actuar en un momento de tremenda crisis también económica es un cambio saludable ¿no? es decir que tenemos que apoyar el Estado en esta cuestión claro la diferencia y esto está fantástico dos cosas el Estado Nación el Estado Nación y la Geopolítica ¿qué quiero decir con esto? tú lo apuntaste primero el Estado Nación se crea en Europa ¿quién lo crea? una emergente etnoclase que llamamos la burguesía que se había venido formando desde el Renacimiento pero que después las Américas le dan todo el oro la plata el azúcar el tabaco etcétera para afirmarse ¿no? entonces no es casual que la gran revolución en Inglaterra ocurra al final del siglo XVII y la de Francia en el siglo XVIII cuando Europa estaba llena de oro y España iba perdiendo las arcas ¿no? entonces esa gente es la que la revolucionaria la revolucionaria de Kant ¿no? el Emancipation y esa es la que domina el mundo hoy en distintas distintas maneras entonces está surgiendo una nueva cosa que yo llamo el tercer gnomos de la tierra pero después podemos hablar de esto ¿no? entonces el estado se funda bueno fundamentalmente sí en Estados Unidos digamos la república claro eran colonos blancos y blancas los indios nada ¿no? los negros eran esclavos entonces se podía hacer una nación una república un estado ¿no? una nación un estado en Francia también y en Alemania y en Inglaterra en fin había judíos y había Roma pero eran minority y como tú bien dices España es otra cosa ¿no? España es plurinacional y ahí está el problema fundamental de Cataluña porque si Cataluña se funda como estado nacional bueno los gallegos van a querer hacer lo mismo y los valencianos van a querer hacer lo mismo y los andaluces van a querer hacer lo mismo ¿no? entonces el estado nacional tiene mucho ahí y los vascos ¿no? me olvido de los vascos los vascos el estado nacional ahí la monarquía también tienen tiene muchos intereses en juego ¿no? al mantener a Cataluña dentro del estado nacional pero esto es bien interesante en España ¿no? que es el estado plurinacional y no se está teorizando como se teorizó en Bolivia y todavía queda nada porque aunque la teorización del estado plurinacional sea teórica pero tiene su fundamento ¿no es cierto? en la vivencia de la gente es un cambio fundamental de la teoría política porque toda la teoría política moderna ¿no es cierto? desde Locke en adelante está fundada sobre un estado una nación entonces este es un segundo punto que a mí me extraña todavía que en España no haya surgido esta reflexión ¿no? y esto es una reflexión que entra muy bien dentro del digamos de lo de colonial ¿por qué? porque el estado nacional es un momento clave en la transformación en los cambios internos del patrón colonial de poder cuando la monarquía y la iglesia empiezan a ser desplazadas y el momento de secularización ¿no? porque el estado nación es secular ¿no? en cambio entonces claro Cataluña puede hacer esto por su gran poder económico y otra de las razones que me imagino Castilla no quiere que se le vaya de las manos ¿no? y como tú bien dices Chile no tiene este poder económico y el poder económico que lo tiene es para las minorías que lo disfrutan y Colombia lo mismo entonces en el ex tercer mundo el estado nación fue siempre un problema no podía funcionar no podía funcionar porque en el tercer mundo una no 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 está la historia que lleva a Europa a crear como solución interna su propio estado nacional pero el tercer mundo es impuesto y bueno y una cosa es India otra cosa es África otra cosa es Chile otra cosa es Colombia en fin Latinoamérica entonces ahí la cuestión es volviendo a los jóvenes que hacen los jóvenes en un momento en que el estado les soluciona ciertos problemas pero al mismo tiempo les crea un vacío existencial y ahí yo creo que está la cuestión ¿no? cómo los jóvenes de Barcelona aprovechan esta gentileza del estado estas reformas del estado para mantener la población para reorganizarse ellos y buscar sus horizontes porque la descolonialidad no es no es un plan para todo el mundo la descolonialidad es la manera de que cada grupo comunidad etcétera lo hace entonces no hay un esto es esto es puro moderno ¿no? de tener el plan así macro plan para toda la humanidad eso se acabó y ahí es donde viene el tercer nomo y la pluriversalidad ¿no? como horizonte decolonial no que lo vamos a hacer nosotros Quijano Dusset yo Katy Nelson etcétera sino que como hablamos antes ¿por qué la decolonialidad en este momento está tomando tanto auge puede ser moda en gran parte pero yo creo que hay algo más profundo es que la historia está cambiando y ahí está el cambio de época y las categorías que tenemos ya no nos sirven entonces la decolonialidad con su planteo de la historia de la colonialidad es como decimos nosotros no es una misión sino una opción habrá otras pero esto es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa a partir de la historia de la colonización hispánica y portuguesa en Latinoamérica pero atentos también a cómo intervino Francia cómo interviene Estados Unidos cómo intervino Inglaterra con los ferrocarriles nosotros lo sabemos bien en Argentina y Francia con el intelecto tenemos la revista Sur y que es Calabrini Ortiz Aprovechando este final de mencionar a nuestro país voy a tomar el desafío de hacerte una pregunta de dos entradas porque te lo pregunto un poco en clave de Argentina en cuanto a la situación sociopolítica pero te lo quiero preguntar desde el lugar de la sociedad digital ¿no? Los dos somos argentinos viviendo en el exterior y nos toca ver este momento tan particular yo comparto muchísimo las impresiones que has hecho anteriormente pero quería preguntarte puntualmente por algo que a mí me preocupa es una pregunta muy personal respecto al efecto de la sociedad digital de la abundancia de la información de cómo estamos tan hiperconectados todo el tiempo y cuando hay un Estado que pregona políticas sanitarias públicas para cuidar la vida de las personas y luego uno ve a los poderosos medios de comunicación que representan a los intereses económicos históricos de nuestro país pero por otro lado también las redes sociales con bombardeos de trolls de bots de campañas de desinformación ya no se sabe qué pensar qué decir es una situación muy desconcertante entonces quería preguntarte ahí cómo ves más allá de la situación puntual argentina me parece que se puede sacar afuera porque debe suceder en otros lugares también respecto a este cruce entre una fuerte abundancia de información y si eso o sea si las tecnologías digitales a fin de cuentas nos acercan al conocimiento o bueno cómo ves ese desafío para gestionar tanta abundancia de información ahí yo creo que está la trampa ahí está digamos bueno nosotros y digo nosotros yo refiriéndonos a los que trabajamos a partir de Quijano con otras referencias pero Quijano es el punto de partida por el concepto de colonialidad y de patrón colonial de poder entonces yo creo que lo que está pasando en este momento es y esto es parte también del cambio de época es que lo digital es la manera en que se transforma el patrón colonial de poder para controlar el conocimiento cosa que siempre lo había hecho la teología la ciencia la filosofía las ciencias humanas las ciencias sociales eran todas invenciones de occidente eran todas disciplinas pero ahora además de las disciplinas está esto que ya invade las disciplinas porque ahora todo el mundo celebra que podemos digitalizar los textos de la edad media sí está bien pero esto invade la vida diaria y entonces es una transformación ya no de la forma de control del conocimiento hasta el siglo XX o la época pasada sino que este cambio radical del cambio de época es confundir conocimiento con información e entretenimiento y ahí está el truco y la actitud que yo pregono con mis estudiantes es que está matando el pensar y eso es lo que quieren lo que quieren es que la gente no piense tenía una cita de Fanon aquí que siempre la recuerdo en este caso que dice él decía colonialismo porque se refería al francés en Argelia pero podemos decir colonialidad hoy como la colonialidad opera ¿no? colonialidad no está satisfecha con con sacarle extraerle chuparle el cerebro de la sustancia de los colonizados sino que por medio de una lógica perversa se mete en el pasado lo del pasado del colonizado lo lo transforma lo desfigura y lo destruye ¿no? entonces lo que está pasando ahora ya con la tecnología no es solamente el pasado sino que nos está destruyendo nuestras formas de poder pensar ¿no? y para mí una de las cuestiones que tenemos que preservar y esta es una tarea para mí de colonial es preservar el placer y la belleza de pensar y esto está relacionado con la reconstitución de lo comunal frente a todo esto que es pura distracción por un lado ¿no? por otro lado la tecnología bueno la tecnología está y puede ser usada a beneficio ¿no? a beneficio de la gente digamos por ejemplo en ciertos casos la pandemia cómo usar la tecnología hacer las vacunas etcétera ¿no? pero fundamentalmente la tecnología hoy utilizada como tú lo dices por social media por internet por por Facebook etcétera etcétera pero también por los bancos y por es decir no se puede consultar la web no se puede buscar un artículo serio en la web sin que te metan las publicidades constantemente ¿no? entonces esto es parte ¿no es cierto? de la distracción y la esclavitud la esclavitud consentida de los usuarios este fue el genio del capitalismo y el fracaso del socialismo porque el socialismo quiso imponer una obligación y el capitalismo creó un deseo que en este momento también está en China está en Rusia etcétera ¿no? pero con otra política y ahí está ahí está la diferencia si no hubiera otra política todos serían capitalistas y serían todos estarían todos haciendo negocios no habría necesidad de una de demonizar a Rusia a China a Irán desde el oeste y ellos tratar de responder no solamente demonizar sino sanciones 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 entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y ahí la cuestión de desprenderse ¿no? usar la tecnología pero no dejar que nos use entonces ¿qué hacemos? ¿dónde está la verdad? y este es otro cambio de época ¿no? yo creo que Trump aceleró también este proceso aceleró un proceso donde ya la gente venía dudando de que hubiera realidad y que hubiera objetividad y Maturana lo dijo ya en los 90 finales del 80 en un artículo magnífico que se llama reality y dice la realidad y la objetividad son argumentos para convencer ¿qué quiere decir cuando alguien te dice come on be real lo decimos en inglés piensa como yo y cuando dice come on be objetivo ¿qué quiere decir? piensa como yo porque hay una realidad y es objetivo etcétera entonces la múltiple información aceleró este proceso de descrédito y entonces es beneficioso porque la verdad es la que tenemos que encontrar cada uno y cada una y en ese sentido relacionado a una pregunta anterior no podemos pretender decolonizar algo que está fuera de nosotros eso es todavía una actitud muy del ego moderno que puede ser socialista liberal o decolonial yo tengo la verdad de la decolonización no cada uno de nosotros y de nosotros somos responsables de nuestra propia liberación decolonial y cuando hacemos eso no ya por nosotros mismos porque no podemos hacerlo por nosotros mismos es donde vamos creando relaciones comunales vamos reconstituyendo la vincularidad que la modernidad destruye constantemente y la información el exceso contribuye a esto la gente está muy ocupada es increíble yo veo gente en los ahora ya no viaje porque no viajo hace un año pero en los ómnibus en la universidad por ahí se acabó ya lo que tenían que consultar pero siguen buscando siguen buscando siguen viendo información a un estudiante mío de antelgrado de policía discutivo estas cosas en mi antelgrado y también en grave pero un estudiante de física que hace humanidades tienen que hacer cursos de humanidad y un día dijo porque tienen que escribirse dos o tres párrafos semanales dices a partir de hoy ya no uso mis audífonos cuando camino a la universidad porque camina por un parque y entonces empezó a entender la belleza de caminar por el parque e ir viendo los cambios en las hojas que se caen las flores que salen etc la reconexión emocional con la vida es fundamental frente a lo que decíamos antes nos separa cada vez más está capturando a la gente y tiene una fuerza tremenda o sea que nosotros no tenemos esa fuerza nosotros podemos hacer estas cosas podemos escribir libros hacer charlas hacer workshop hacer movies pero no tenemos la fuerza que tiene el aparato económico que controla la información no que controla para que la prohíbe sino que controla la producción excesiva de información Walter para ir terminando tú sabes que nos quedaríamos hablando sufrimos más por ti que por nosotros porque es una pasada yo quiero traer un poco el tema a casa evidentemente y quiero traerlo a la educación y a la escuela hoy en día se habla mucho de promover un currículum de colonial y lo dice gente que antes tú no te imaginarías que lo pudiera haber dicho y además gente que no vive ese proceso que tú acabas de decir que no están decolonizados pero andan mandando a decolonizar a todo el mundo eso también es bastante interesante pero claro se parece muy es como un tópico ya que te tenemos a ti yo te pregunto si alguna vez lo has pensado realmente has pensado en cómo se decoloniza el currículum escolar cómo se decoloniza la práctica de la academia de la acción universitaria del trabajo te lo pregunto porque claro al final caer en los tópicos es re fácil y es bastante postureo y bueno todo bien pero bueno evidentemente la educación el sistema educativo también es un motor del proyecto de la modernidad sobre todo después de la segunda guerra mundial entonces claro ya Bauman hace un tiempo decía bueno pero es que la educación parece que ya no tiene sentido tampoco o sea estamos ahí existe casi porque hay cerca de 8 millones de docentes contratados en los países más que la OCD y no sabemos qué hacer con ellos está la carrera no sé esa crisis de sentido no sé cómo cómo construimos un currículum de colonial qué se te viene a ti a la mente qué hacemos cómo cómo se puede enarborar cómo instar a los estudiantes también a a pedírnoslo no sé lo que se te ocurre ideas como dicen los alfileros no es decir hace 25 años 25 años que estoy en esas reflexiones y Katy Katy Walsh trabaja fundamentalmente en pedagogía de colonial no es decir uno uno de sus sectores fuertes en la pedagogía de colonial bueno ahí hay mucho que hacer hay mucho que decir primero y esto lo estoy conversando con gente de museos porque esto también entró en los museos el tipa en Argentina Américo Castilla un amigo director del museo organizó una serie de charlas semanales invitando a gente y la tituló el museo desnuda su colonialidad entonces entonces ahí está la cuestión esto de descolonizar la universidad descolonizar el museo digamos el currículum es como eso que decían ustedes antes la idea de que la pandemia va a permitir una sociedad crear una sociedad mejor no no es así porque Davos también está utilizando la pandemia y Davos tiene mucho más poder ejecutivo que los intelectuales de izquierda bueno pero lo que quería decir es fundamentalmente que hay que empezar por cuestionar la universidad y el museo como institución no se puede desconocer lo que tenía que desconocer la idea de universidad y la idea de museo una universidad no son edificios y un campus y el museo no es un edificio como el Louvre o el British el museo y la universidad son ideas institucionales entonces tenés que empezar por ahí punto uno punto dos el currículo es difícil de descolonizar institucionalmente porque la administración universitaria no lo va a aceptar pero sí lo que se puede hacer y hay que hacer y yo estuve con mucha gente haciendo qué trabajo de colonial podemos hacer en la universidad y en el museo y esto es lo que también se está planteando entonces tercera cosa yo creo que hay que distinguir entre escolaridad y educación lo que se llama educación moderna es el formateo escolaridad para que seamos la educación puede funcionar en la universidad en la escuela y en la calle la educación consiste en conversar en la conversación esto es para mí parte de la educación lo que estamos haciendo esta mañana crear este tipo de cuestiones claro está el problema del empleo de los maestros y maestras en una sociedad en una sociedad donde la gente que no tiene empleo se las ve mal y esto es una consideración para las reformas del estado pero tenemos que separar yo creo la cuestión de los empleos de los maestros y maestras de la educación la educación tenemos que hacerla donde se pueda y la educación es precisamente empezar por cuestionar las instituciones museo universidad e iglesia porque universidad iglesia y museo son las tres instituciones que establecieron la fundación de la colonialidad del saber después vino la secularización pero la secularización no es nada más que sacarle cortarle la cabeza a Dios y poner la razón pero la lógica de la teología católica y la secularidad es la misma el contenido ha cambiado entonces este es un problema de la educación que hay que pensar más allá de la institución sin dejar de hacer tareas decoloniales en la institución bueno esto es lo que yo hago es decir cursos seminarios workshops en donde se vienen en estos planteos y donde se habla precisamente de aprender a desaprender este es el horizonte de mis de mis cursos de antegrado y grado y al final empiezan a entender cómo han sido formateados y formateadas cuando y esto no es enseñarles darles sí darles algunos conceptos pero es fundamentalmente ponerlos frente a otra forma de pensar a otras cosmologías no la cosmología occidental solamente que sin duda están mezcladas porque ya no hay cosmologías puras pero hay cosmologías que ya que han mantenido siempre sus fundamentos sean la china sean la iraní sean la indígena de los andes sean las africanas de afro o las cosmologías de los africanos del caribe o de en fin ya hay mucho para conversar vamos a tener que ir a vivir a Barcelona encantado encantado queríamos la verdad agradecerte por este acto educativo porque ha sido una conversación y un diálogo súper rico y no solo desde desde el intelecto desde la razón tomando otra de las cuestiones que nos dejaste sino desde desde las emociones la verdad que esperamos que te hayas sentido cómodo que te hayas sentido a gusto no me viste hablar con toda comodidad totalmente totalmente así que esperamos que la próxima sea presencial sea acá sea allá donde sea no ya además entre argentinos no pero te cuento una cosa vos sabés que yo tengo ahora a partir del 20 del año 2020 reduje mi mi enseñanza un semestre la administración sí pero la enseñanza no entonces puedo viajar la administración se puede hacer con asistente por entonces mi plan en el en el otoño del 20 era pasar tres meses en Italia porque quiero recuperar mi lengua italiana y todo eso y bueno no puede hacerlo este año no creo que lo lo pueda hacer pero el 22 seguro y estando tres meses en Italia a viajar a Barcelona es cuestión de agarrar una bicicleta totalmente y es como lo dijiste entre argentinos porque Pablo es el chileno más argentino que he conocido es chileno cierto cierto que es chileno pero hace buenos asados ok ok gracias un abrazo grande un abrazo un abrazo un abrazo